Seguimos en nuestro programa compartiendo testimonios de distintos interlocutores y es un gusto presentar en este fragmento a Facundo Picabea, quien es investigador del CONICET, es historiador, doctor en ciencias sociales, especialista en economía, tecnología y desarrollo. Vamos a hablar de una etapa que es fundamental en la industrialización argentina, recordemos el proceso de sustitución de importaciones, el último que tuvo Argentina con gran importancia, lo podríamos situar entre los años 30 y 1974, antes de las políticas neoliberales implementadas por Ricardo Zil y el rodrigazo y sobre todo con la dictadura, ¿no? Y es el peronismo en los 40 y el gol del GOU es un acto de rebeldía frente a un escenario mundial que les dice a los países del sur, ustedes no tienen que industrializarse, vuelvan hacia atrás, sin embargo hay todo un grupo de intelectuales, académicos y una parte importante del ejército que se revela frente a ese destino de sumisión y la industrialización es un hecho importantísimo en ese contexto, ¿no? Hubo distintos, hubo un programa económico, programas industriales, hubo actores fundamentales como el brigadier San Martín, ¿no? Él es la cara visible del proceso de la fábrica militar de aviones, una fábrica que se va a tener, nos va a corregir Facundo, pero alrededor de 10.000 empleados, y es el motor de distintos desarrollos, inclusive la industria automotriz, que logró ser verdaderamente la más importante de América Latina hacia principios de los 70, exportábamos 10.000 motores a, 128, a Europa del Este, bueno, la hazaña de Nürburgring, ¿no? Con la anécdota del Checo Fangio, mostrándole al mundo la capacidad tecnológica y automotriz argentina. La verdad, Argentina siempre ha sido un país con grandes recursos humanos. ¿Por qué traemos este tema histórico a colación? Porque de alguna manera el modelo que estamos transitando hoy es un modelo que es exitoso en la generación de dólares, pero muy deficitario en la generación de empleo por la apertura indiscriminada, por las importaciones indiscriminadas. Y bueno, traer toda esta historia de industria a colación nos sirve también para repensar el presente. ¿Qué oportunidades tenemos en el presente? Pero antes de hablar del presente, lo presentamos a Facundo para hablar un poco de todo ese momento que resultó ser la fábrica militar de aviones y la creación de IAMES. Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto. Bueno, mirá, contaba de la fábrica militar de aviones y la verdad que es muy interesante. En las últimas obras, en general algunos libros y artículos que hemos trabajado, hablamos de algo llamado el autonomismo industrial, que son unas ideas que surgen a principios de la década del 20 en Argentina y va a ser la que va a movilizar, entre otras cosas, la fábrica militar en los 30 y luego la que va a impulsar, como vos señalabas bien, el golpe del BOU, que de alguna forma nosotros decimos que no es que se decían que eran autonomistas industriales, no es una forma de llamarse que tenían estos propios militares, pero sí una forma en la que analíticamente nosotros podemos reconstruir ese pensamiento. Y hay una cuestión que se da que es muy interesante, nosotros llamamos que es el fenómeno de la combinación ferro-castrense, porque son un conjunto de ingenieros militares los que van a empezar a pensar esto. El origen de la industria argentina tiene que ver con lo militar, pero tiene que ver con lo militar, pero con la rama ingenieril del ejército. Para que tengas una idea, a fin del siglo XIX, uno de cada cuatro ingenieros que se graduaban de la Facultad de Ingeniería de la UBA era militar. De hecho había convenios entre las Fuerzas Armadas y la Facultad de Ingeniería para, por ejemplo, brindar determinadas materias, determinadas carreras que, de alguna forma, ¿por qué estos militares pensaban eso? Bueno, por el tema de la soberanía y sobre todo de la autonomía. Uno no puede pensar en una nación grande si no se desarrolla industrialmente. Entonces tiene como ese origen, ¿no? Sabemos que estamos con, está sabio. Está de Arteaga, que es el que crea la fábrica en los 30, en 1927, en fines de la década del 20, Francisco de Arteaga va a hacer un doctorado a Francia y a la vuelta del doctorado, de alguna forma, le dice la posibilidad de que se puede crear una fábrica en Argentina de aviones y él viene con licencias ya compradas para fabricar aviones acá. O sea, viene con todo el paquete y con unos fondos, estos fondos secretos, derechos secretos para financiamiento de la defensa, crean esta fábrica militar de aviones, pagan las primeras licencias y empezamos a fabricar aviones bajo licencia. Cuando se hace la fábrica, como había que sustituir importaciones, y era muy importante, se empiezan a buscar productores locales para que hagan los componentes de los aviones. Y eso funciona muy bien. En la década del 50, después de la guerra, ocurrían dos fenómenos. Por un lado, Argentina, tratando de cuidar las divisas que tenía, no importaba automóviles, tenía como altos aranceles para la importación de automóviles. Pero a la vez, las industrias internacionales, Ford, General Motors, Chrysler, que ensamblaban autos acá, no querían vendernos autos, estaban muy orientados a recuperar Europa. Entonces el problema era, ¿cómo desarrollamos la economía argentina sin automotores? Es imposible. El siglo XX es el siglo del automotor. Por lo tanto, lo primero que se le ocurre al gobierno peronista es decir, bueno, ¿por qué no le decimos a estas empresas que están armando autos que los vengan a fabricar acá? Bueno, las empresas rechazan esto. Por dos motivos. Uno, porque decían que el mercado era muy chico en Argentina, que no iba a ser suficiente, que no era satisfactorio para trasladar estas grandes industrias. Pero por otro lado, porque deliberadamente la Secretaría de Estado norteamericana estaba en contra del desarrollo de la industria argentina. Mario Rocoport, un muy conocido economista, historiador de la economía, publicó hace algunos años un libro en el que él, cuando se desclasifican todos estos documentos de Estado norteamericano, se ve claramente que hay una política de sabotear el desarrollo argentino, de no colaborar con el desarrollo argentino. Por eso nunca llegan estas fábricas. Facundo, hay que entender eso. Volvemos al desenlace de la guerra. Salta es la decisión de los vencedores de afirmar que hay un sector del mundo que se va a desarrollar industrialmente y hay otro sector del mundo, del sur, donde está Argentina, que no debe desarrollarse industrialmente. Y esto, digamos, los distintos líderes se ponen de acuerdo, ¿no? Se reparten el mundo y se ponen de acuerdo de alguna manera. Y esto que vos decís tiene relación con esta cuestión. Lo curioso de esas reuniones, corregimos si no es así, de esas reuniones entre, digamos, el gabinete de Perón, el mismo Perón, con los representantes de las fábricas automotrices extranjeras, es que allí mismo también está el brigadier San Martín participando. Cuando terminan las reuniones, él, ante la negativa de las empresas extranjeras, de hacerlo, bueno, dicen, nosotros, en general, también lo podemos hacer acá. Claro, aparece esa idea. Yo, de hecho, escribí un artículo ya hace algunos años en una compilación de temas sobre industria y peronismo, que se llamaba así el artículo, ¿no? En general, los autos los vamos a hacer acá. Porque lo que se veía era la capacidad, el éxito en fabricar aviones y en desarrollar proveedores, había generado esta idea de que se podía. Entonces, lo que se decía es, bueno, que lo haga el Estado, porque uno también podría pensar, ¿por qué no lo hacen en los capitales privados locales? Bueno, crear una fábrica automotriz es muy caro y era difícil que los industriales locales, que venían desarrollándose en la línea blanca, en los pequeños electrodomésticos, en la industria textil, alimenticia, generar una inversión tan grande como la que requería la industria automotriz, que aparte tiene una amortización, una recuperación de la inversión mucho más larga que la de otros segmentos. Entonces dicen, los extranjeros no quieren radicar las fábricas, los capitales locales no están en condiciones de asumir estas grandes inversiones y la recuperación tan demorada. Es el Estado el que debe liderar el proceso. Liderar el proceso no significa un Estado industrial en todas sus dimensiones, sino un Estado que de alguna forma dirige la industria, crea la industria terminal. Ahora, la idea es movilizar detrás de la industria terminal a la industria privada como proveedora de esa industria terminal. Entonces, rápidamente repiten el modelo que se había generado para los aviones. Bueno, vamos a fabricar autos, bueno, traigamos acá proveedores y mostrémosle qué es lo que hay que hacer. A un tipo que fabrica un repuesto para máquinas de coser, pidámosle si puede fabricar la manija para un automóvil. A un tipo que hace motores para bombeadores, digámosle si puede hacer un motor para un burro de arranque para un automóvil. Entonces, se empieza a buscar dentro de lo que hay, tratar de expandir la industria, crear nuevos proveedores y tratar de ir solventando la industria automotriz. El Estado primero lo esconde la fábrica de aviones como una división dentro de lo que era el Instituto Aerotécnico, o sea, crea una división que es la de la fábrica de automotores, pero finalmente, sobre el éxito que tienen, tanto el diseño del automóvil justicialista, en sus diferentes versiones, de automóvil sedán, furgón y chatita, como el del rastrojero, decide en 1952 crear industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Entonces, finalmente se crea una industria nueva, sobre montada sobre el Instituto Aerotécnico, pero claramente, si uno analiza el nombre, industrias aeronáuticas y mecánicas, y en esa mecánica se le da toda la industria automotriz. Claro, claro, qué interesante. Me incorporo a lo que decís, es que el concepto de inicio en lo que es innovación, inversión, no es solamente que se dio en Argentina este rol del Estado, si uno lee a Mariana Mazzucato, por ejemplo, ve hoy que toda la innovación norteamericana hoy, la inversión la hace el Estado, ¿no? Si los talleres, los laboratorios informáticos, farmacéuticos, militares de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, allí el Estado invierte y luego le entrega al privado. Es el mismo modelo, ¿no? Y eso se replica en todo el mundo. Esa es la gran mentira de los portadores del discurso neoliberal, de que el Estado interviene. Los países más liberales tienen al Estado conduciendo determinados procesos de desarrollo. De hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Estado, Vannevar Bush, tiene el famoso informe Vannevar Bush, que es un informe en el que dice toda esta tecnología se ha desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, esto el Estado tiene que impulsar ahora para que el sector tiene que trasladar todos estos desarrollos científicos y tecnológicos que se crearon en el marco de la guerra, tiene que llevarlos al sector privado. O sea, siempre está el Estado liderando lo que uno puede considerar como sectores estratégicos. Los ingleses, en medio del imperialismo en el siglo XVIII y XIX, Inglaterra daba premios a los barcos más livianos, más veloces. O sea, estaba todo el tiempo alentando el desarrollo tecnológico en pro del desarrollo económico. Y era el Estado el que lo hacía. El que daba excepciones impositivas. Facundo, pero es algo de sentido común. Supongamos que un joven argentino tiene suerte en Europa, ahora que está tan de moda irse a Europa, ¿no? Y se trae 200.000, 300.000 dólares. No le vas a pedir a él que arriesgue todo ese capital que le costó quizás décadas para que haga una innovación. O sea, tiene que haber un ente superior donde estén incluidos muchísimos actores del conocimiento, de la academia, del Estado, del sector privado, y que de alguna manera sea la base, ¿no? No podemos pedir que exista un Superman, ¿no? No, pero mirá, pero eso sigue ocurriendo. Hoy por hoy, yo hace ya unos años que no me dedico a la industria automotriz, yo empecé a trabajar en el 2006 en toda la historia de la industria automotriz, ya hace algunos años que cada tanto, bueno, alguien me invita a conversar como ahora, o a dar una charla, o queda en algunos reservas para escribir alguna cosa más. Pero hoy por hoy, una de las áreas en las que me dedico a dirigir un programa de investigación en la Universidad Nacional de Luján es sobre tecnologías corrosivo intensivas, y una de las áreas es el área satelital. Hoy por hoy, por ejemplo, con la firma INVAP, casi el 20% del PBIB de Bariloche es tecnológico. Increíble. Hay más de 100, hay unas 5, 6, 10 grandes, medianas empresas que se han creado en torno al diseño y fabricación de satélites, pero hay casi otros 80 o 90 pequeños talleres que proveen a INVAP, que es la que fabrica los satélites ARSAT, satélites de comunicaciones, que hoy Argentina tiene convenios con países de Asia para exportar esa tecnología, para exportar en general con Turquía. Turquía pone la plata porque son los que tienen grandes capitales, y Argentina pone toda la tecnología, y se fabrican satélites. Argentina hoy es pionero en la fabricación y exportación de satélites de comunicaciones a países, obviamente no le vamos a vender un satélite a Alemania, ni a Francia, ni a Estados Unidos. Entre la NASA, entre la agencia norteamericana y la firma aeroespacial francesa, son los que de alguna forma nos enseñaron o nos ayudaron mucho a hacer satélites, claramente. A ellos no le vamos a vender un satélite. Pero sí a un montón de otros países que no están ni cerca de dominar esas tecnologías. Entonces, se abre todo un arco, como le hemos vendido en algún momento, un reactor de experimentación, un reactor nuclear de experimentación, no para producir energía, sino para aprender a manejarlo, a Australia. Le ganamos una concesión, le ganamos para una licitación a Siemens. INVAP le ganó una licitación a Siemens, hace ya casi 20 años a esta altura, para venderle a Australia un reactor nuclear. Ahora, Martín, está claro el rol del Estado en los procesos de innovación tecnológicos, y volviendo en la historia, hablando de la industria automotriz, del peso que tuvo en Argentina, si uno lee las notas de la nación, que son sistemáticas, siempre hay que hacer el ejercicio de leerlas, se hace referencia, por ejemplo, a la moto Puma, al justicialista, a distintas particularidades del desarrollo automotriz estatal, en la que esa época, citándolos como deficitarios, como un fracaso, la fábrica militar de aviones fue un fracaso. Cuando uno ve que de todo esto que vos estás comentando, germinó toda una industria en los 60, en los 70, que fue de vanguardia, no solo a nivel de América Latina, porque si hablamos del Torino, el Torino estaba a la par de los mejores autos del mundo en Alemania, esa fue la carrera de Nürburgring, y hay toda una lucha, en una lucha en el ámbito cultural, para fijar que eso fue todo deficitario, no se pudo hacer el pulki, te dicen, no se pudo terminar la industria automotriz, y hay mucho dato, dato duro, y no opinión, para afirmar lo contrario, me imagino. Mirá, de hecho esas notas, pensaba en esas notas de La Nación, si vos las rastreás, la primera, me entrevistan a mí, y tiene un tipo de, el muchacho que las hace, no tiene un perfil editorial, cuando me hizo la nota a mí, siguió, y esa primera nota que hace, sigue un poco la versión científica, la académica, si yo soy un investigador, desarrollé todos los artículos y libros que produje, a partir de investigaciones científicas, con evidencias, con entrevistas, con documentos, ahora, después yo, incluso yo le refería a alguna de las personas que luego fueron las fuentes para armar esos artículos, y fue cambiando el perfil de esos artículos, si vos vas a los más viejos, yo no recuerdo cuando fue el primero, que es el que me hace la entrevista a mí, es distinto, o sea, también a veces depende cuál es la idea, hay en toda la industria aerobráutica, automotriz, hay diferentes formas de entenderla, yo creo que claramente, el pulki no se fabricó en serie, pero uno no podría hablar de un fracaso, aparte, una cosa que siempre planteo es, en el 55 se produce un golpe de estado, autodenominado, revolución liberadora, y se interrumpió este proceso, entonces, la verdad que es juzgar, el desarrollo del pulki, cuando este proceso es interrumpido, por un golpe militar, o incluso la potencialidad, que si bien va a continuar sus actividades, la potencialidad de industrias aerobráuticas y mecánicas del estado, se va a ir viendo limitada, porque los gobiernos que van a venir en adelante, no van a tener, frente a los buenos resultados, no van a ser capaces de cerrar la fábrica, pero va a salir de la centralidad que tenía, de hecho, con el proceso de industrialización del 58, con el desarrollismo, va a pasar un segundo lugar, esta industria nacional, de industria nacional estatal, pero claramente el potencial que tenía era altísimo, o sea, esos procesos son interrumpidos, no podemos hablar algo, que en su mejor momento fue interrumpido, es cierto que el pulki a Argentina le costó mucho, pero también es cierto, que había seis países en el mundo, que estaban desarrollando bien esa reacción, y uno de ellos era Argentina, y era el único país que estaba desarrollando una buena reacción que no había entrado en la segunda guerra mundial, por lo tanto a Argentina le costó mucho desarrollar el pulki, pero era un proyecto de desafío, de vanguardia, de mostrar hasta qué nivel la Argentina estaba en condiciones de desarrollar las tecnologías más complejas que en ese momento se entendían, una buena reacción es prácticamente un cohete con alas, y desarrollar esto para un país como Argentina, que a veces es lindo cuando uno, a mí siempre me gusta balancearle el ego a los argentinos, entonces cuando alguien viene muy arriba, yo lo bajo, cuando alguien viene muy abajo, yo lo subo, entonces cuando alguien viene muy arriba, en las clases de historia le digo, cuando piensen que somos el mejor país del mundo, también agarran un mapa y fíjense dónde estamos, estamos allá, tenemos el territorio más austral del planeta, que es Tierra del Fuego, entonces, tenemos mucho potencial, pero también somos un país que fue colonizado en el siglo XV, que fue una colonia española hasta el siglo XIX, tenemos una historia que es mucho más compleja que la de otros países, sobre todo los países del norte, entonces tenemos mucha potencialidad, pero también tenemos una historia que nos va marcando, sobre todo esta idea de la dependencia y de la influencia, en 1816 nos sacamos de encima España, pero apareció Inglaterra, pensá Facundo, perdón, pensá que estás hablando del Pulqui, y 10, 15 años antes estábamos hablando del pacto Roca-Ranziman, exactamente, bueno, claro, un pacto que entregó por una vil cuota de carne, todas las compras extranjeras de Argentina, cuando ya Estados Unidos era un mucho mejor vendedor que Inglaterra, el pacto Roca-Ranziman es realmente el enfrentamiento entre, la potencia que deja de ser, que es Inglaterra, que quiere seguir vendiéndonos sus productos industriales, pero frente a un Estados Unidos que cada vez tiene más poder, y que cada vez produce con mayor eficiencia, y con mejores costos, entonces, hay un debate, una puja entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y Argentina, como te decía, cuando se saca de encima España, crea una relación de dependencia con Gran Bretaña, que le vendíamos buena parte de los ciudades y la carne, y si uno lo piensa, sacando el peronismo, sacando los 10 años del peronismo, o los 12 años que van del 43 a 55, luego es Estados Unidos que se nos va a poner encima. Siempre está esa cosa como de diferentes naciones que buscan que Argentina no logre esa independencia, que tanto hacía, entonces, frente a esto, la alternativa industrial en los 50, es un desafío tremendo, claramente que el plan no logra desarrollarse del todo, pero se atrasa en algunos sentidos, no fracasa nunca. Aparte, Facundo, hablando de la automotriz, lo que deja plantado el Brigadier San Martín, y bueno, todo su equipo de IAME, es el gerben de todos los talleres artesanales, que van a dar pie a todas las industrias de autopartes, como vos decías, eso fue muy fuerte, generó, pensemos que la UAM tenía 500.000 afiliados, ¿no? A principios de los 70, Esmata tenía 60.000, más o menos, vos podés corregir estos números, estamos hablando de un país de menos de 25 millones de habitantes, donde teníamos 500.000 afiliados, a un gremio metalúrgico, ¿no? Como la Unión Obrera Metalúrgica, estamos hablando realmente de un país con pleno empleo, de un país con índices de igualdad enormes, estamos hablando del país que era número uno de América Latina en la cuestión material, en la cuestión cultural también, ¿no? Que se van desarrollando. Estamos hablando aparte de trabajadores con derechos laborales, con aguinaldo, vacaciones, con la posibilidad de pedir un seguro médico, con la posibilidad de tener, de ante una enfermedad no asistir al trabajo, lejísimo de los regímenes laborales de otros países y de los regímenes laborales actuales en muchos lugares. Y con una distribución del ingreso, que si bien todos sabemos, sobre todo con los años, que había una Argentina profunda a la cual no se pudo llegar, en los 50 incluso, pero sí se creó, por ejemplo, lo que hoy se consideraba el eje automotriz, que es Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Ese eje, ¿no? Que atraviesa tres provincias argentinas, se construyó en torno a la fábrica de automóviles de Iame. Porque, por ejemplo, los amortiguadores de los Freak Road, los chasis del rastrojero que se hacían en Tigre, muchos proveedores que eran de Buenos Aires, otros que eran de la ciudad de Rosario. Yo tuve la posibilidad de entrevistar en el año 2008, entrevisté, bueno, el diseñador del rastrojero, que ya falleció, el ingeniero Raúl Gómez, falleció en Rosario. Era chaqueño, pero él vivió después de su jubilación, toda su vida en Rosario. Yo lo fui a visitar a su casa en dos oportunidades y también visité a otros ex trabajadores que estaban radicados en Rosario, tenían toda una oficina de Iame que articulaba a todos los proveedores de Rosario y Santa Fe, junto con todos los de Córdoba y todos los de Buenos Aires. Un eje productivo muy significativo. El rastrojero fue, durante todos sus años de producción y de comercialización, el vehículo diésel más vendido del país. Y estamos hablando de un vehículo de trabajo. Un modelo superhabitario que daba ganancias, que se exportaba, como bien decías, y Martínez de Hoz lo tupó, digamos. Por una decisión política fundamentalista, por estar en contra de ese modelo industrial, y lo dejó a un lado. Se cerró la fábrica. Tenemos unos minutos, Facundo, y más allá de hacer este raconto histórico, la verdad te agradecemos mucho, es muy interesante tu aporte. ¿En qué nos puede servir hoy? Todo está en un mundo distinto, por supuesto, un escenario social, económico, de Argentina y de América Latina distinto. Pero, ¿en qué nos puede servir? Decíamos al principio, tenemos un modelo superhabitario en dólares, basado en la exportación de commodities, de recursos naturales, pero tenemos la cuenta de importaciones muy floja de papeles, muy floja de papeles, y así hay un potencial para generar trabajo. Recordemos, la mitad de las importaciones argentinas son productos de escasa tecnología, de escaso valor agregado, estamos hablando de jabón, shampoo, de textiles, de... Carne de cerdo. Carne de cerdo. Carne de cerdo, plásticos. Bueno, entonces, estamos hablando ahí de un potencial, vos estás estudiando distintas potencialidades tecnológicas y fabriles en Argentina, hay mucho para hacer al respecto. Mirá, sí, yo creo que una de las claves que marcó esas décadas de los 40 y los 50 fueron la planificación. Fueron la... Primero el estudio, y una cosa muy importante que es el peronismo antes de armar nada, es el gran diagnóstico. Hace un censo industrial y hace un diagnóstico científico y tecnológico. Hace un censo científico y tecnológico. Entonces, de esa forma, obtiene resultados, sabe dónde está parado. Y al saber dónde está parado, sabe qué tiene que crear para crear. Yo siempre hablo de que hay cosas... Uno dice, bueno, una fábrica de autos. Bueno, pero hay que fabricar una fábrica también. Digo, a veces antes de la cosa hay otra cosa anterior. Entonces, antes de poner una industria, yo tengo que saber si tengo obrero para eso. Durante los 40 y 50 se crearon las escuelas industriales, se crearon escuelas de ingeniería. Por ejemplo, la ingeniería... Los primeros que hicieron automóviles en Argentina eran aeronáuticos, pero no existía carrera de ingeniería mecánica. Hoy por hoy, eso se crea en la ingeniería mecánica. Entonces, planificar, entender saber dónde estamos parados, qué se puede hacer, y planificarlo, y organizar esta planificación. Y luego llevarla adelante. Y llevarla adelante nunca es fácil. Estamos en un escenario global donde Argentina no es un país poderoso. Básicamente, esta renta que vos señalabas, esta renta agropecuaria que tenemos, ni siquiera es como en los 40 que vendíamos trigo para el pan de las mesas de los trabajadores europeos. Hoy vendemos soja para las bateas de los chanchos chinos. Entonces, vendemos, entra mucha divisa al país, pero no tenemos una centralidad en los roles que ocupamos. Ahora, hay que transformar la matriz productiva, hay que ver en qué áreas Argentina puede desarrollarse. En primer lugar, si seguimos los modelos anteriores, ver qué podemos sustituir. Sabemos que hay un montón de bienes que se van a vender en el mercado, que son bienes que tienen sus nichos y que van a ser demandados por la población. Bueno, ¿en qué medida podemos dejar de importar? Si no los bienes, aunque sea alguno de sus insumos, y tratar de incorporarlos y de generar una matriz productiva local que incorpore esto? En primer lugar. Por otro lado, hoy por hoy, plantados ya en la tercera década del siglo XXI, hoy por hoy, son fundamentales las empresas de alto valor tecnológico. Argentina tiene, Argentina fabrica satélites de telecomunicaciones, está fabricando con el CAREM, entre INVAP y la CONEA, está fabricando el primer reactor de potencia pequeño que puede abastecer una ciudad de 100.000 habitantes con energía nuclear. Argentina tiene, con todos los problemas que igual genera, pero tiene en el sur, en Tierra del Fuego, en un lugar donde aparte se está creando soberanía, tiene la posibilidad de ensamblar y la capacidad para poder ensamblar y diseñar el ensamblado de cualquier tipo de electrodomésticos y de electrónica de consumo. bueno, ¿en qué medida podemos aportar materiales para esos electrodomésticos y sustituir alguna de los insumos que vienen de afuera? ¿en qué medida podemos fabricar, como decimos, bueno, podemos fabricar jabón, podemos fabricar shampoo, podemos fabricar plásticos, cauchos, metales? Bueno, ¿en qué medida se pueden de alguna forma sustituir estos bienes que a veces importan y tratar de generar una mayor amplitud de la matriz productiva local? Claramente el camino, si uno lo piensa en esta línea, por lo menos del pasado, es esa. La otra que no hay que olvidarse, que fue uno de los problemas de los 50 y que arrastramos hasta el día de hoy, es también no descuidar la productividad agropecuaria. Argentina hoy es la fuente de divisas que tiene la productividad agropecuaria. Por lo tanto, tiene que apostar también al desarrollo tecnológico en esa área. Seguro. Argentina tendría que ser uno de los principales diseñadores y fabricantes de maquinaria agropecuaria para cereales, sin duda. Debería serlo, porque es uno de los principales productores de cereales del mundo. Entonces, Argentina debería tener las mejores cosechadoras, las mejores trilladoras, las mejores sembradoras. Argentina también, ¿por qué? Porque no podemos descuidar, porque históricamente, aún en el pico más alto del desarrollo industrial argentino, el sector agropecuario fue fundamental para exportar y para traer divisas. Entonces, no hay que desarrollar la industria y descuidar la productividad agropecuaria. No hay que enfrentar al campo con la industria. Sabemos que al campo estamos mejor, que el campo anda solo, como cuando uno le dice, bueno, este anda más solo, hay que acompañarlo, hay que movilizar la industria, pero no hay que abandonar tampoco el sector agropecuario y sobre todo la productividad agropecuaria. Finalmente, hay que estudiar, hay que analizar, hay que pensar y hay que planificar. La verdad, muy claro, te agradecemos enormemente estos minutos que nos dispensaste para reflexionar, para ayudarnos a reflexionar sobre nuestras raíces. uno no puede saber hacia dónde va si no conoce de dónde viene, ¿no? Eso es un viejo dicho, pero es tan real y tan cierto que hay que machacar sobre esa cuestión y sabemos lo que vale la historia para nosotros, sabemos la capacidad de los argentinos y es un país donde está todo por hacerse, así que más allá de una coyuntura difícil, seguramente con estas premisas que estás poniendo sobre la mesa, uniéndolas a otras, tenemos mucho para crecer. Te agradecemos estos minutos y las seguimos. Dale, muchas gracias Luis, un abrazo grande. Gracias.